¿Cuándo es? ¿Cuándo es Ed? ¿Cuándo estudias? ¿Cuándo estudias? ¿Cuándo estudias? ¿Cuándo limpias? ¿Cuándo hiciste eso? ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuándo lo preparaste? ¿Cuándo lo preparaste? ¿Cuándo lo puedo verte? ¿Cuándo lo puedo ver? ¿Cuándo podemos jugar? ¿Cuándo lo puedo jugar? ¿Cuándo vas al gimnasio? ¿Cuándo vas al gimnasio? ¿Cuándo vas al gimnasio? ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo te pagaron? ¿Cuándo te pagaron? ¿Cuándo estarás aquí? ¿Cuándo estarás aquí? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo me llamaste? 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 ¿Cuándo me llamaste?